Hola, mi nombre es Claudio Salinas, venimos a exponer ahora en la mesa 59 sobre los pactos interpretativos en el documental chileno. Nuestro trabajo aborda los últimos 50 años de documental, las relaciones entre historia, memoria y cine documental. Lo que cobra mayor importancia, sobre todo hoy día en los 50 años, en la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Nosotros abordamos tres tipos de pactos, pactos históricos, pactos memorísticos y pactos híbridos. Y la tesis fundamental es la forma sensible que adopta el pasado y cómo se relaciona con la sensibilidad de la audiencia. Cómo ese pasado aborda diferentes formas, tanto pactos de la historia, pactos memoria o formas híbridas. Y yo creo que el gran hallazgo son esas formas híbridas, donde en algún grado converge la historia y la memoria. Los documentales que vamos a revisar brevemente, muy brevemente por los minutos que tenemos, son los documentales de la batalla de Chile, el pacto de Adriana y algunos otros documentales. ¿Sí?